Hola, soy Adrián, Adrián Torres de la Minusta Asociación. Estamos aquí habitando unas ruinas en el Salar de Corona de Valencia. Y, a ver, un derecho urbano a conquistar, yo creo, la confianza. Un derecho urbano a conquistar la confianza de los unos en los otros. En esta realidad de conflicto, conseguir llegar a acuerdos para poder confiar los unos en los otros. ¿Y qué protegerías? Protegería el horizonte, el derecho al horizonte, a que haya escapes visuales, a que haya horizonte. ¿Y qué radicarías de la ciudad? Bueno, hay tantas cosas, pero la lógica especulativa de crecimiento como motor de hacer ciudad. Empezar a pensar bien las cosas entre todos, ir resolviendo las problemáticas, siempre en esa lógica de conflictos y de necesidades diversas, que no sea la especulación económica, porque ya sabemos dónde estamos y vamos a obviar las explicaciones. Pues muchas gracias. Gracias.